Solo quiero que entiendas que eres y serás la niña de mis sueños Que no dejaría de luchar por ti ni un segundo Y solo quiero que sepas que por ti viajaría hasta el fin del mundo Te amo Guimándote, besándote, yo devorándote la piel Paso los días soñando que te tengo cerca, que no me puedes contener Sueño que aquí estás pero al despertar miro al lado de mi cama y no te veo Yo sé que algún día será solo mía, ven sin ti me muero vida mía No puedo, lo intento, dejar de pensar en ti, no puedo Yo te soy sincero, no puedo vivir baby sin tu amor Sé que es difícil lo que siento yo, hay nomás mi corazón No sé que tú estás sintiendo, pero tú sabes como estoy yo Guimándote, besándote, yo devorándote la piel Paso los días soñando que te tengo cerca, que no me puedo contener Pasan los días y quiero volver a verte, no aguanto un día más baby quiero tenerte Acosumbrado amor a esa loca pasión, tú y yo en la habitación perdido sin control No puedo, lo intento, dejar de pensar en ti, no puedo Yo te soy sincero, no puedo vivir baby sin tu amor Yo sin tu amor ya no, no soy nada, na Hoy siento que me estoy juriendo Y yo soñando que te tengo y nada, na Son solo puros pensamientos No puedo, lo intento, dejar de pensar en ti, no puedo Yo te soy sincero, no puedo vivir baby sin tu amor Mi gente, algo diferente para los oídos Sé que no lo esperaba Quality Music Final, el sentimiento musical Micro, sonamos Final, el sentimiento musical Quality Music Sonic En el beat